¿Qué es la cita de Cervantes? Si hay una cita a la que Cervantes no puede faltar en este mes de abril, esa es la de la celebración el próximo martes, día 23, del Día del Libro, una jornada promovida por la UNESCO desde el año 1988 y que tiene como principal objetivo el fomento de la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. A propósito de esta efeméride, los habitantes de esta casa hemos querido salir al encuentro de aquellos libros de cabecera que reposan en las estanterías de los 16 museos que conforman la red de centros dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales. Hablamos de revistas, de poemas, de cancioneros, de libros de viajes que de uno u otro modo han contribuido a escribir la historia de estas instituciones centenarias. Permaneced atentos a nuestras redes sociales a lo largo de toda la próxima semana para poder disfrutar de todo ese sustrato literario que estos museos tienen para regalarnos. ¡Feliz Día del Libro a todas y a todos!